Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Cornelia Funke, la exitosa escritora de literatura infantil y juvenil. En los reinos de la literatura infantil y juvenil, existe una autora cuyo nombre resuena con fuerza y cuyas historias han cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Su nombre es Cornelia Funke, una escritora alemana que irrumpió en el universo de las letras con una imaginación desbordante y una habilidad innata para tejer narrativas mágicas y atrapantes. Sus libros, comparados con los épicos relatos de J.K. Rowling, han conquistado los corazones de jóvenes y adultos por igual, y su legado perdurará como una llama incandescente en la historia de la literatura. Prepárate para adentrarte en el increíble mundo de Cornelia Funke, donde la fantasía y la aventura se entrelazan en páginas llenas de tinta y sueños. El fenómeno literario de Cornelia Funke, comparada con J.K. Rowling. Cornelia Funke es una reconocida escritora alemana de literatura infantil y juvenil nacida en Westfalia en 1958. Aunque se ha comparado su éxito con el de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, Funke ha logrado establecer su propio nombre en el mundo de la literatura con ventas millonarias en todo el mundo. Funke no comenzó su carrera como escritora desde el principio. Estudió en la Escuela de Diseño de Hamburgo y trabajó en los campos de la pedagogía y la ilustración gráfica. Su pasión por el dibujo la llevó a realizar ilustraciones para libros destinados a niños y jóvenes a los 28 años. Sin embargo, el aburrimiento que sentía al ilustrar las historias de otros la animó a escribir sus propias historias, lo que la llevó a convertirse en escritora. La imaginación desbordante de Funke la ha acompañado desde su infancia, soñando con ser astronauta, piloto e incluso mujer de un jefe indio. Su anhelo constante de dedicarse a lo que realmente la hacía feliz, combinado con su habilidad para contar historias, la impulsó a convertirse en una exitosa autora de literatura infantil y juvenil. La experiencia de Funke como ilustradora fue fundamental para el inicio de su carrera literaria. Sus historias se complementaban con sus dibujos, lo que les otorgaba mayor fuerza. Sus habilidades para describir paisajes, ambientes y personajes a través de las ilustraciones, junto con su narrativa que mezcla realidad y ficción, hacen que sus libros conecten fácilmente con el público juvenil. Funke defiende que la literatura juvenil no está limitada a extensos tomos o tramas complicadas, sino que puede ser accesible y atractiva. El primer éxito internacional de Funke llegó en el año 2000 con la publicación de El Señor de los Ladrones, una novela cargada de aventuras e intrigas ambientada en Venecia y protagonizada por Próspero y Bonifacio. Este superventas fue seguido por la trilogía Mundo de Tinta, conformada por las novelas Corazón de Tinta, en 2003, Sangre de Tinta, en 2005 y Muerte de Tinta, en 2007. Esta trilogía consolidó su éxito editorial y la convirtió en una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Al igual que la saga de Harry Potter, la trilogía de Funke también fue llevada al cine. La escritora se involucró activamente en la adaptación cinematográfica de Corazón de Tinta, desde la elección de la productora hasta la selección del actor principal. La película se estrenó en 2008 y contó con la participación de destacados actores como Brendan Fraser y Helen Mirren. Además de la trilogía, Funke ha escrito numerosos libros exitosos como El Ginete del Dragón y El Príncipe de los Ladrones. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas y han recibido varios premios en Alemania y Estados Unidos. Funke es admiradora de autores como Charles Dickens y Mark Twain. Aunque cerró la trilogía de Mundo de Tinta con Muerte de Tinta, dejó abierta la posibilidad de escribir una cuarta entrega protagonizada por Orfeo, uno de los personajes malvados de la trilogía. La obra de Funke ha sido adaptada al cine y al teatro en diversas ocasiones, y ha sido bien recibida por el público y la crítica. Actualmente, Funke reside en Los Ángeles con sus dos hijos, quienes han sido su inspiración para algunos de sus personajes, y su esposo, quien falleció en 2006. La trayectoria de Cornelia Funke como escritora impresiona por su éxito a nivel mundial y por su capacidad para cautivar al público joven con sus historias llenas de magia y fantasía. Su legado literario continuará siendo apreciado por generaciones futuras. El candelabro. Iluminando mentes.